La mujer puertorriqueña para mí es una mujer fuerte. Tiene la playa por dentro, es como este sondeo de las olas. Es una mujer alegre, es una mujer llena de vida. Somos coquetas, nos gusta dejarnos sentir cuando llegamos. Líderes de familia. Con un potencial increíble. Siempre tenemos una solución. Una mujer emprendedora es una mujer luchadora. Cocinamos, le metemos sazón a las cosas. Determinada y una mujer valiente. Soy la directora ejecutiva de Nactus Puerto Rico. Soy empresaria. Soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico de Bayamón. Soy ingeniero, pero comerciante. Manejo el área de registro de autos. Soy médico veterinario. Soy ingeniero industrial. Soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Soy gerente de servicio al cliente en Oriente del Mar. Emprender para mí ha sido el reto más grande, pero es más gratificante. Mantenerme al día en las últimas tendencias. Poder ir logrando las metas que uno se va imponiendo. Mirar las cosas que ya hemos hecho y hacerlas de una manera diferente. Lo que me motiva a mí a seguir adelante es mi familia. Mi hija, ver esa sonrisa y esos ojos. Mi país. Descubrir algo nuevo en otros. Quitarme del yo y convertirnos en nosotros. A ti, mujer puertorriqueña, no te quites. Que estudien, que se eduquen. Aceptar los retos, no tener miedo a los retos. Las limitaciones no existen, están solamente en nuestra mente. En el momento en el que no te dé miedo algo, quiere decir que estás demasiado cómodo. El temor paraliza, pero si lo mides en ese espacio pequeño en el que sucede y decides lanzarte, no va a haber nada, nada que te pueda detener. Cree en sus metas, cree en sus sueños. Cualquier idea que tú pienses que sea la más pequeña puede cambiar el mundo. Mujer, atrévete. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Reinvéntate. Planifica. Sueña. El momento es hoy. Vive la diferencia. El momento es hoy.